Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Te saludo a Tony Figueroa con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con fe. ¿Te has sentido deprimido? La depresión es normal, quedarnos ahí es mortal. Déjame decirte que de la depresión nace una semilla que viene siendo una lección. Depresión, reflexión, lección, hasta contra la transformación. Ahí está la clave, los golpes de sabiduría, lo que nos deja una depresión es enseñanza, es crecimiento, es fortaleza. Así es que si estás deprimido, date tiempo, ponle tiempo a tu depresión, me voy a deprimir media hora, 20 minutos, no tengo más tiempo, y a surgir de nuevo. El juego de la vida es caer y levantar, caer y levantar. Entre más golpes de sabiduría tengas, más inteligente, más capaz, más preparado vas a ser. Vamos con fuerza, vamos con pasión, tu amigo Tony Figueroa.